controlada de otra manera, pero bueno, son sociedades. Son sociedades diferentes. Tenemos a Sebastián Moldrini para hablar del tema del turismo, no sé si es Skype o teléfono. Skype. Skype. Bueno, lo vamos a ver entonces. Muy bien, hola Sebastián, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, los veo, pero bueno, los escucho bien. Bien, bueno. Gracias, Seba, por atendernos. Me imagino que seguirás con tus tareas, no sé de qué manera, que es algo que te queríamos preguntar, en medio de esta situación de turismo totalmente restringido en la Argentina. Bueno, ¿qué cosas hay para hacer? ¿Qué cosas están vislumbrando? ¿Cómo es el trabajo en tu cartera? Sí, bueno, nosotros estamos efectuados del movimiento y de lo que es la cuarentena, simplemente nos podemos mover prácticamente trabajando de forma normal. Estamos con el equipo totalmente reducido, obviamente, solamente con una persona que se ocupa de lo administrativo. Bueno, yo particularmente que estoy yendo a la oficina y con algunas reuniones también con el Ejecutivo. Y más que todo también trabajando y colaborando con el área de salud y con el desarrollo social, que son las dos áreas que más están demandando hoy en día, ¿no? Por un tema lógico de existencia, tanto de medicamentos, que mucha gente, por cuestiones económicas o por cuestiones de movimiento, de logística, no lo pueden conseguir. Y también de alimentos, que la verdad que la solicitud es muy grande, y bueno, se reparten prácticamente entre mil a mil doscientos módulos alimenticios por día, donde, bueno, un sistema del 147, donde llaman, se hace una serie de procedimientos para ver que realmente puedan recibir esa ayuda, y obviamente se reparte. La verdad que siempre, yo siempre lo recalco, el argentino es muy solidario, tendremos nuestras cuestiones, pero creo que en momentos como este, la seriedad es lo que nos identifica, y hemos tenido la colaboración de muchos empresarios de la ciudad, de formas del silencio, entidades que están colaborando, el centro de finales, presidentes de clubes, que también están colaborando con esta red comunitaria, así que la verdad que trabajando muy bien. Y nosotros con el área de turismo, planificando con fechas posibles, entre octubre y noviembre, con reprogramación de distintos eventos, bueno, tuvimos varias reuniones con el promotor del rally también, con fechas tentativas para la primera semana de noviembre, y trabajando mucho con distintas plataformas digitales, bueno, lanzamos ayer lo que fue la plataforma digital 360 para visitar Cabo Paz, muchas capacitaciones también a través de los canales de la municipalidad, y de forma virtual, obviamente, charlando con todos los actores de turismo para compartir opiniones, y bueno, ver también nosotros cómo salimos de esta situación, una vez que se levante la cuarentena, que va a ser, nosotros consideramos, va a ser un levantamiento parcial, donde obviamente usted va a tener que tomar todos los recaudos, y lamentablemente uno de los sectores más perjudicados, por así decirlo, es el turismo en general, a nivel mundial, y acá ya no hablo a nivel local, sino que bueno, esto va a nivel mundial, y nos toca a nosotros también. Pero con ciertas ventajas, por ser Carlos Paz, por tener un sector fortalecido, y por tener también un 95% de turismo nacional, que eso nos va a permitir también levantarnos mucho más rápido. Ahora Seba, recién hablabas de fechas posibles, y me interesa ese tema sobre todo, cuáles son los escenarios que están manejando ustedes, con respecto a la posible, porque a ver, se va a levantar primero la cuarentena para algunos trabajos, para algunas situaciones, calculo que el turismo será alguna de las últimas cosas que se levantará. ¿Cuáles son los escenarios que manejan ustedes, posible? Sí, si bien es así, la cuestión turística lleva a volúmenes de gente, la mayoría, sea una aerolínea en un avión con cúmulo de gente, un restaurante con mesas muy cercanas, o un evento deportivo masivo, un recital donde compartir una tribu de 500 a 1.500 personas, o un hotel donde el turista pueda tener la confianza de decir, bueno, voy a hospedarme en un lugar donde comparto con otra gente de otros lugares también. Hay circunstancias que se están trabajando nosotros con el sector privado proponiendo de trabajar directamente en lo que es la sanidad, la sanitización, cómo vamos a preparar los establecimientos para que no nos ganen ya de antemano, o ganarle de antemano a este levantamiento de cuarentena, y poder decir, bueno, Carlos Paz te ofrece, obviamente nosotros ya estamos trabajando con lo que es una promoción a futuro, por lo pronto es quedarte en tu casa, pero una vez que se levante, invitarte a venir a la ciudad, y valorizar cómo se trabajó del área de salud, mostrar una ciudad que dentro de todo, gracias a Dios, no ha tenido ninguna fatalidad, si bien los casos están controlados, mostrar eso, porque bueno, eso también va a jugar mucho en el momento de que, al momento de elegir el destino para poder salir a un fin de semana, o a unas vacaciones posteriores. Y por lo otro, preparar todos los establecimientos, tanto gastronómicos como hoteleros, con un protocolo de sanitización para garantizar también al turista donde, bueno, el que se está por alojar o el que salió, cómo es un procedimiento de limpieza y de cuidados que van a tener que llevar adelante, no solamente los establecimientos que trabajan directamente en el turismo, todos, todos los que están de forma indirecta, también van a tener que tener un protocolo de ingreso previo. Creo que, como lo he dicho en un montón de notas, nos cambia el hábito de vida, y esto nos vamos a tener que acostumbrar, y vamos a tener que acostumbrarnos a muchos sistemas de limpieza que antes no los teníamos incorporados, hoy en día los vamos a tener que tener incorporados. Sebastián, por otro lado, bueno, siguiendo en relación con esto, por supuesto, ayer hablábamos con Leonardo González de Asoga, y nos referíamos también a cuáles son las expectativas o cómo van las reservas, si se están suspendiendo o se mantienen de la temporada estudiantil, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, es uno de los sectores que nosotros estamos tratando de salvar, por así decirlo, lo hemos planteado ya a la provincia, justamente ayer lo hablamos Sofi con Esteban, que es el presidente de la agencia Córdoba Turismo, donde planteamos esa situación particularmente. Para Carlos Paz, el segmento estudiantil representa un gran ingreso, por lo cual nosotros necesitamos guiar un salvataje, salvarlo. Por eso es lo que te mencionaba recién. Ya ir mostrando a nosotros como ciudad, para que ese padre que manda a su hijo o esa empresa que está estudiantil, tenga la seguridad de decir, bueno, estoy yendo a un lugar donde estuvo contenido, donde hemos tenido esa cantidad de casos y están recuperados, y los establecimientos que van a trabajar de forma directa con estudiantil, tienen este protocolo de sanitización. Por eso, bueno, el día lunes tenemos una reunión también con el sector hotelero, básicamente en carácter con Leonardo González, que es su representante, y con otros miembros también del Captur, para tratar directamente este punto. Más allá de las cuestiones económicas que nosotros las estamos respetando, y las entendemos y las conocemos muy bien, y tratamos también de que comprendan cuál es nuestro alcance municipal, cuál es el provincial y cuál es el nacional. Por ahí se confunden un poco cuando se pide algún tipo de salvataje en algunos impuestos que exceden a nosotros, simplemente podemos ser intermediarios y proponer, obviamente, y lo estamos haciendo ante algunos organismos provinciales, para que, obviamente, se suspenda. Yo acá, y esto ya lo hago como una opinión personal, no soy partidario de que se posterguen, sino que tiene que haber la suspensión por lo menos de dos a tres meses, que es el periodo que el establecimiento, sea del rubro que sea, no ha podido generar un ingreso social. Sí, bueno, mientras vos hablás, Seba, después lo vas a poder ver si lo querés repasar en el... Sí, después le vamos a mandar. Claro, te mandamos el link de YouTube, donde estamos transmitiendo también en YouTube y en Facebook, que estamos transmitiendo a través de las dos plataformas en vivo, vemos las imágenes de los restaurantes, los hoteles, vacíos y con cero actividad. Creo que, bueno, de las actividades que hay en el país, la turística ha sido la más afectada, tanto Mar del Plata, pienso en Puerto Iguazú, pienso en Carlos Paz, son ciudades que me imagino que necesitan, por ejemplo, no es la misma la situación de Carlos Paz que la situación de San Francisco o de Villa María. Acá tenemos una dependencia turística mucho más importante y creo que tanto el gobierno nacional como provincial deberían tener algunas prerrogativas especiales para con estas ciudades que se vieron paralizadas en un 100% de golpe, ¿no? Sí, sí, no va a faltar mucho, Santi, para que el gobierno nacional anuncie algunas medidas que hace dos, tres días se han juntado todas las cámaras, tanto FAEBIT, LACTAT, FEGRA, también AGT, donde han manifestado, bueno, todas las cámaras que engloban al turismo general de Argentina se han juntado con el presidente, donde han manifestado 15 puntos, de los cuales, bueno, han sido muy claros y han manifestado la situación clarísima y crítica del sector. Obviamente el presidente las entendió, las entendió muy bien, de las cuales participó también Matías Lámez, el ministro de Turismo. Por eso yo creo que no va a faltar mucho tiempo a que se anuncie ya este salvataje que tiene que ser inmediato, ¿no? Por eso hoy la manifestación o el problema número uno de un establecimiento es mantener los sueldos. Si uno no puede mantener, no puede pagar abril de sueldos, eso genera un problema para el Estado también. Hay gente desempleada que va a necesitar una contención. Por eso nosotros tenemos que ver de qué manera también contenemos al sector para que puedan llegar a cubrir el mes de abril y si esto se prolonga, el mes de mayo también. Y tratar de que todas las cargas impositivas sean lo menos posible. Por eso que creo que, bueno, ustedes del canal también con un muy buen pino ha bajado un gran porcentaje en el cobro, por ejemplo, de lo que es el canal, ¿no? De lo que es el cargostato TV hacia lo que son los distintos hoteles. Y uno dice el 50%, pero hoy para un establecimiento cualquier tipo de rebaja suma. La suma es importante. Y nosotros hacemos la comparativa de todos los impuestos que paga, poniendo el ejemplo un hotel, 18 impuestos aproximadamente, de los cuales lo mínimo es el mobiliario y lo que es el comercio de la municipalidad. O sea, lo más grande son provinciales y nacionales. Por eso también estamos intercediendo para que se puedan suspender, básicamente, los que no se puedan suspender, pero que tengan una prórroga con un descuento considerable al momento que puedan pagarlo, ¿no? La verdad que son situaciones muy críticas. Nosotros no escapamos de la realidad. A mí que me toca estar en la calle, moverme. Hablo continuamente con muchos empresarios de nuestra ciudad. Y la verdad que están haciendo un esfuerzo muy grande para poder mantener, básicamente, los sueldos. Después, en segunda medida, cómo pagar al alquiler, el que no es propietario. Y después también, cómo pagar algunos impuestos. Y todavía están haciendo un esfuerzo muy grande, como también lo está haciendo la sociedad de Carlos Paz y todas las sociedades del mundo que vivían del día a día, vivían de forma semanal o mensual y de pronto se le ha cortado este ingreso. Y, bueno, tiene que salir del Estado a poder cubrirlo de alguna manera. Sí. El tema, lo que nos queda por ver es, bueno, cuánto va a durar esto, que es una incertidumbre que hoy, la verdad, no la podemos resolver y la vamos a ir viendo con el tiempo, ¿no? Va a ser así. Es así. Seba, muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Ahí está, justo se cortó. Justo se nos cortó la comunicación. Muy bien. Se veía un problemita con la internet. Bueno, nos vamos a ir con Marcelo Arias, ¿te parece? Así es, que va a leer algunos títulos internacionales, Marcelo.